Bueno, amiguitos, vamos a hacerle espagueti a la boloñesa, esto es súper facilísimo, les explico. Ya piqué media cebolla, bien finita, voy a ocupar dos dejons de la boloñesa, pimienta negra y ajo en polvo, y lo que va siendo carne de res. Pues ahorita empezamos el proceso. Bueno, amiguitos míos, aquí ya se le puso la cebolla, se va a citronar, se le agrega, perdón, la carne y se deja a que se ponga un color bonito. Se le pone sal, un poco de ajo, un poco de pimienta y esperar a que se cosa bien la carne. Se le agrega jol, dos latas, dos latas o pajitas de jol. Se deja que hierva. Y hierve y se apaga. Por otro lado se debe haber hervido espagueti con un poquito de sal, ya hervido, se lo escurre. El espagueti se agrega en un plato y se le sirve lo que hicimos de salsa. He agregado la salsa al espagueti, se le agrega queso, queso de hebra o de cualquier queso que se pueda derretir. Se mete el platillo al horno de microondas, se pone por un minuto, por un minuto. Ya sacado del horno de microondas, así queda. Y pues listo a comer. Se le puede acompañar con totopos o con lo que ustedes gusten. Pues buen provecho.